Y antes de comenzar el programa, ya me entró la pejero. Por favor, Jorge, no grites que acá retumba. Siempre grita a vener, pero aquí necesitamos controlar el sonido por todo. ¿Dónde estamos? Estamos en la estación Belgrano, en la planta alta, porque ya estar hablando de Expocón en la calle, nos parece que no, se aproxima a planta alta de la estación Belgrano, para darle la bienvenida dentro de muy poquitos días a Expocón 2018. Y es la forma de papá, cada uno de estos espacios te lo vamos a ir mostrando en detalle. Estamos aquí en la ciudad de Santa Fe, estamos en la planta alta de la estación Belgrano, donde del 24 al 27 de mayo se va a realizar Expocón. Si querés abrir la planta alta, ya no entra más nadie. Están todos los rincones que se te ocurra, preparados para que un expositor venga a contar a qué se está dedicando. Pero antes de sumar ya nos presentamos, ella es la arquitecta de Canales y García, yo soy el arquitecto Jorge Belén, y juntos hacemos parte de este programa que se llama... Se llama Simbra, te decía mucho que lo nos anunciaba por nombre y apellido en este programa, en esta edición de Cijas TV, te vamos a presentar el momento en que se firma el convenio para iniciar las obras de la nueva sede del Colegio de Ingenieros de la Ciudad de Santa Fe. Un hecho trascendente y también trascendente, vamos a estar con los chicos que han hecho este video fantástico, esta digitalización de Expocón. Pero vamos a hablar también de otros expositores que van a presentarse en la edición 2018, nos fuimos a la ciudad de Esperanza, allí bajo el paraguas de la CIMAE, va a estar Jardín de Maderas. Y otro de los expositores, la firma Baganaba y Comparía, y estuvimos con ellos en la planta industrial, y te vamos a mostrar una moderna, de última generación, planta de anodizante, por decirles de aluminio. Estuvimos también con los clientes del Colegio de Arquitectos, en este caso, la convocatoria y el compromiso de todos los matriculados que se acerquen para integrar las convenciones de trabajo. Y no vamos a abandonar el mundo, hoy de Londres te traemos la casa más angosta, construida en 2 metros 30 de ancho, espectacular. ¡Gracias!